Rupita Luis, ¿eres tú? Lo sé, lo sé Solo dame chance de poder conquistarte Si ahorita en el mes del amor Contratas el triple pack de Megacable Junto con tu línea Megamóvil Te llevas un celular nuevo Y sin enganche Por solo 200 pesos al mes Creo que me enamoré De la promo No